Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa de vino, la libra de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gasta la en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo te invito a ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Te lo pongo y si tú me tiras Vamos a darle el honor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos martes, linda por fin Espérate, espérate Espérate, las palomitas no Así siento, las palomitas Ándale, Benito Venito, en su último programa de Benito Lamento decírtelo Lamento decírtelo Así tengo que arrancar el programa Me lo dijiste tan feo, así seco, duro Me la dejaste caer Así debe ser La noticia principalmente de que Benito ya se va Pues sí Oye, pero el otro martes no es ¿Qué es? Día de Reyes o así Ah, no es cierto Pues si estamos a cuatro, sí es cierto Ya, es pasado mañana Tienes razón, mira, ya fumigamos allí Ya, ya con lo que hiciste del desinfectante Con eso es más que suficiente No, espérate, tenemos que hacer el ritual Acuérdate No, aquí no, aquí no Las palomas no Acá de este lado Como si fuera eso delante No, es que Oigan, ahora tenemos que cuidarnos mal Con esto de la nueva variante del Omicron Y no sé cuánta cosa Digo, aquí está desinfectado Pero no vaya a ser la mala, ¿verdad? Como quiera Acá mi compadre que le duele la cabeza Y que le duele el corazón Que tiene las nachas hechas chicharrón Y no sé qué tanta cosa Es parte de las desveladas todavía De Navidad De Año Nuevo Suíchalo, suíchalo Suíchalo Dale la uno ¿Cuál es desvelada? Prensa, amiga Espérate El rapo es para esa amiga No descura No descura ¿Dónde la compraste y cuánto te costó? No, espérame La compré en oferta ¿En dónde? Hace como unos cuatro años No tengo problemas Así puedo venir de Tigre como tú Que también te sale Nomás que tú lo disimulas un poco más Discúlpame Yo me traje el San Marcos de mi casa Benito, háztenme la Chihuahua de ahí Mira No me cortaste parte del cobertor, ¿verdad? El San Marcos Pues es que ya estaba agujerado de un lado Y dije, mamá Ándelo, suéntenos Esos colmillos están muy grandes Son para comerte mejor Oye Linda, sí, hombre Retomando lo del COVID Casos positivos en muchos de los equipos En la mayoría de los equipos Incluso Tigres está a punto de mover su partido contra Santos No Es que ya no es uno Son siete los contagiados Es brote Son, no, de siete a nueve Porque todavía faltan de conocerse más casos Ah, todavía hay posible aumento Exactamente Y si Tigres llega a diez casos Movería el partido no solamente unos días Sino serían ya semanas para poderlo Poderlo ya acomodar en otra fecha Según el reglamento dice Que si son menos de diez casos Se tendría que acomodar días, dos, tres días posteriores Que podría ser el lunes, ¿no? Porque se iba a jugar el sábado Sábado, lunes o martes Ajá Pero si son diez Hasta miércoles había Y si son diez ya se cambia de fecha completamente Exactamente Se jugaría jornadas más adelante Oye, pero Y con el calendario como está ahorita Con el año mundialista Que está más ajustado Todo se complica Sí, caray Oye, pero a ver Tengo una duda Y es que la verdad En el protocolo de la Liga MX Con lo del tema del Omicron O de la nueva variante del COVID-19 Han dejado como que una laguna muy amplia ¿No? Con el fútbol Porque los equipos O bueno, los protocolos De los dieciocho clubes de la Liga MX Pues tienen que realizarse constantemente Las pruebas ¿Cierto? Ajá Si me equivoco o algo sabes de más Te metes, ¿va? Va Tienen que realizarse las pruebas de COVID-19 Pero la mayoría de los clubes Lo hacen de manera con antígenos Sí ¿Sí? Pero la Liga está pidiendo los resultados de las PCR Como las pruebas de PCR son altamente caras Pues sobre todo porque ellos constantemente Tienen que estarse haciendo las pruebas Ellos realizan la de antígenos Y si sale positivo reafirman con una de PCR ¿Cierto? Así es Ahora Ellos entregan Los clubes entregan resultados 72 horas antes de los partidos O sea, la PCR la tienen que hacer ¿Qué te gusta? ¿Tres días antes de cada partido? Para que puedan entregar resultados Dos días antes Y a partir de ahí van a revisar Si se va a realizar el partido o no O sea, dependiendo de la cantidad De casos positivos que den el club ¿Estoy en lo correcto? ¿O hay algo que se me pele? Sí, por eso muchos jugadores A la hora del partido Aunque dieron negativo Ya a la hora del partido Pues están jugando infectados Y terminan contagiando a más Que fue algo de lo que pasó Por ejemplo, en el caso de las rayadas Que ya jugaron la final Contagiadas de COVID Y en los festejos Y en los abrazos Y en el aliento Así de boca a boca Cerquita Pues ahí se propagó El coronavirus Y terminaron Infectadas Casi todas las jugadoras ¿Entrevistaste tú a Eva Espejo? Me tocó estar con Eva Espejo ¿Y fuiste a hacerte la prueba después? Por supuesto Más te vale Porque si no ahorita voy Te echo en los ojos Y como quiera Si no me lo hubiera hecho Nunca tuve un contacto A más de Tres metros de distancia De Eva Espejo Entonces, ¿cómo entrevistaste a Eva? No, porque yo no la entrevisté Yo estuve como Atrás de la cámara El camarógrafo Entonces, y nunca me quité Cubrebocas en ningún momento Entonces, por eso Cuando nos dijeron Lo de Eva Espejo Yo me sentía tranquilo Hasta cierto punto Pero el cubrebocas Y las vacunas Solo te ayudan No te hacen inmune Ah, no, no, no Pero obviamente Traer cubrebocas Estás un 80% Protegido A que si no lo traes ¿Por qué empezamos Con este tema? Porque empezaste Ah, es verdad Es verdad, es verdad No, hombre Yo quiero platicar De la NFL, hermano Ah, tú habla lo que tú quieras Este es tu programa Tú tienes Ya estamos en la recta final De la temporada regular Los resultados Ya hay algunos De la semana número 17 Y por supuesto El que tenía sentimientos encontrados Era Cami, compadre Porque si Aaron Rodgers Otra vez Se va a despedir Se va a ir de la plantilla Y guau, guau, guau Lo estamos disfrutando Por lo pronto Pues por lo pronto Lo están disfrutando ¿Quién? Si se fue Es otra historia de la NFL Pero por lo pronto Pues vamos a ver los resultados De lo que pasó En esta semana número 17 Que justamente ustedes Lo tienen en pantalla Y que a mis 49ers Señores Cállate No te pregunté nada Antes de que vayas a decir algo No, está bien Le ganaron a los Texans Sí, a los Texans 23 a 7 El equipo de Green Bay Yanni, ¿para qué le digo? Mejor pregúntame ¿Cuánto ganó Green Bay? Porque pues es que siempre ya De veras 13 victorias Es el equipo Que hace historia linda Más allá de que le vaya a Green Bay Hay que mencionarlo Hay que hacer una mención Aparte Green Bay Se convierte en el primer equipo En la historia del NFL Con esta nueva forma de competencia Donde son 18 semanas Llega a 13 triunfos En la temporada Primer equipo en la historia del NFL En hacerlo Y también bueno El resultado sorpresivo Es el que dan los Bengalis de Cincinnati Que le pegaron 34-31 A los jefes de Kansas City ¿De qué te estás riendo? De los comentarios de la raza A través del Facebook Sí, claro Mira Aquí la raza no se tienta el corazón Primero que nada Te mando un saludo Chuy Martínez Saludos a mi compadre Así me supongo es Martínez Bueno, dice Bienvenido a nuestro ¿Dónde leí esto? Ah, Julio Julio Agando fue el que dijo Bienvenido al club de fútbol Monterrey Rodolfo Pizarro Mijo, no te me adelantes en la pauta Y punto número 2 Él no tiene pauta Dice Chuy Que ya tenemos un infiltrado En el equipo de rachados Que Chuy me regalen una camisa Una chamarra de tigres Y me la pongo No tengo ningún problema Tenemos un infiltrado de la directiva Un pingüinito en el canal A ver, camina No es el que de repente camina así No, eso es la verdad Yo no traía chamarra Yo venía así Pero la producción me dijo Ponte chamarra Para que hagamos polémica Saludos a nuestro amigo Juan Pablo Mirales Que nos está viendo Dice Linda toda fashion Y Rafa puro mercadito Mira Juan Pablo Si identificaste que es ropa de mercadito Es porque tú no sales de ahí Compari Ahí compras tu ropa Por eso identificaste a la perfección ¿Sí o no? Efectivamente Alfonso Adán Garza Martínez Mis cuatro favoritos Green Bay Vaqueros Cansa y Patriotas Seguimos en la NFL Sí, son buenos candidatos Green Bay como número uno Es el equipo que mejor lo está haciendo Trae al mejor corebag de la temporada Está peleando de nueva cuenta Aaron Rodgers por ser el MVP 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 Y seguramente lo puede ganar Lo está peleando con Tom Brady Nada sencillo Nada sencillo Pero definitivamente que las cosas fueron bastante positivas Y este triunfo del equipo de Steelers El Monday Night En el Monday Night Que se jugó el lunes por la noche Es que déjeme le explico Por qué nos estábamos riendo Ándale, explícales Porque hace ratito Antes de entrar al programa Rafa decía Sí, pues ya se va a terminar La semana número 17 Con el Monday Night Del lunes por la noche Y yo ¿What? Es lo mismo Por eso Pero por si no sabes inglés Es que estamos preparándoles Un programa especial El otro martes De NFL Porque ya Se termina la temporada regular Y vienen los play-offs Que van a estar buenísimos Entonces vamos a preparar Un programa especial Vamos a traer invitados Y estábamos ahí echando cuentas A ver cómo va a estar la cosa Y nuestro productor Pues no le apasiona No le gusta tanto La NFL Imagínese Le va a los Raiders ¿Qué puede esperar? La verdad La verdad Que le va a los Raiders Que están prácticamente eliminados Está bien En el 24 Lo llevamos del Super Bowl ¿No lo llevamos? Sí, pues va a ser ahí en tu casa Pues sí Entonces Yo les decía Sí, pues para el martes Para el martes Ya van a estar definidos Los partidos ¿No? Porque pues Cierra la actividad El Monday Night El lunes Y se empezaron a burlar de mí Porque Monday Night Y lunes por la noche Pues Saludos hasta Escobello Señores El chaparrín Chapa Dice Arriba el mercadito del Penny Sin pena Rafa La ropa no hace a las personas Pero qué linda Se ve linda Con su ropa de diseño Saludos a ambos dos Amigos De diseño Esta la compré en una aplicación Que se No, es que no tenemos los derechos No Lo compré en una aplicación De una S Es una aplicación negra Que tiene una S Todo el mundo la conoce Ahí la compré O sea, tampoco Es de Shane Pero ¿Cuánto te tardó en llegar? La compraste en el invierno pasado Y te llegó este Seguro Se tardó como siete días O algo así Ocho días Una cosa de esas Yo he pedido cosas Y me llegan como cuatro meses Saludos a G Armando Muñoz Que nos está viendo Desde Escobello Saludos a la más bella Inteligente Alegre Simpática Ángel Caído del Cielo Linda Cavazos La regla Del análisis deportivo Amigo Pásame tu cuenta Carnal Pásame la cuenta ¿Cuánto miropo? Atentamente a tu primo ¿Quién será ahí? No Dice por acá Garópolo es muy guapo Y hasta ahí Pues sí Es muy guapo Pues nomás Lo único que trae Lo interceptan todo el tiempo Vamos a ver La despedida De Ben Roethlisberger Que pues ¡No! Sí El Big Ben Deja dos títulos Dos Super Bowls Al equipo de De Steelers Que Se esperaba más La verdad Después de ganar Esos dos Super Bowls Decíamos Viene aquí Una hegemonía enorme Y después de ganar El segundo Pues ya Ni entre azul Ni buenas noches Teniendo buenas participaciones Muchos se burlaban de él Por su apariencia física Que estaba un poquito Pasado de peso Ay pero Qué emotivo mensaje dio Después de haberse despedido En su casa Y con toda su gente Claro Es lo que buscas Todo deportista Que se retira Ya tener más tiempo Para la familia Convivir Estar de cerca Con sus seres queridos Y así fue El último partido Jugado en el En el estadio De los Steelers Vamos a ver A recordarlo Y ahorita platicarlo Tras 18 años Tras 18 años Como coreback De los Steelers Ben Rotlisberger Dijo adiós A los emparrillados En el Hainesville Un jugador Un jugador que era Un jugador que era una estrella De uno de los equipos Más representativos De la NFL No solamente en Estados Unidos Sino también en México Entre lágrimas Pancartas Y ovaciones Los aficionados de acereros Se entregaron a él Así como el Big Ben Se entregó En cada partido Para darle alegrías A ellos Saludos a todos los fanáticos Del equipo de los Steelers Lamentablemente Pues se les rompió el corazón Después de haber escuchado Esa noticia Y sobre todo Pues un partido Bastante polémico El que tuvimos En el Monday Night Y además Consiguieron una victoria En su casa Y pues Le decimos adiós A una leyenda Y claro que Entre las mismas pancartas Y todo lo que podíamos observar El resto de la comunicación Con sus compañeros Pues era impecable Sí La verdad Es un jugador Que marcó época Dentro de la NFL En los últimos años Que ya Dice adiós Al menos Es su último partido En el Hainesville Y ahora Pues esperar A ver Y les queda un partido Y el otro ya es de visita Es de visita Es de visita Y a ver si les alcanza Después para Alcanzar La postemporada Que suena complicado Para el equipo Para el equipo de los estilos Y hablando justamente De la postemporada Ya tenemos más o menos Como un pequeño análisis De cómo van los resultados Y también Quiénes podrían ser Los posibles calificados A los play-offs Hay unos que ya tienen Su boleto amarrado El caso de mis Packers Que no solamente tienen El boleto amarrado Sino que aseguraron Ya también Una semanita más De descanso Esperar Que se hagan garras Entre los que están peleando Comodines y demás Nosotros sentaditos A disfrutar este fin de semana Los bengalíes Es la sorpresa Me tiene bastante Boca abierta Que los bengalíes Normalmente tenía resultados Muy negativos En temporadas anteriores Normalmente ganaban un juego Por temporada Más o menos Y entonces ahorita Verlos justamente En la parte alta Es como de ¿En qué momento? ¿Sabes quién le va A los bengalíes A Cincinnati? El regio Aguirre Claro, lo tengo ahí A todos los días Tenía que ser el regio Y aún así Va bien vestido Con los colores De los bengals Y que quién sabe quién Qué bien Oye, ¿dónde conseguirá Los bengalíes? Es lo malo De los intercambios, carnal Cuando son los intercambios O su cumpleaños Regálenme algo de los bengals ¿Dónde lo consigues? ¿Dónde? Amazon, no te acabes Porque si no No hay de otra vez Pon otra vez la gráfica Porque estaba bien bonita Le quedó muy bonita La producción La gráfica Mira de la americana Gracias Ya regresaron todos de vacaciones Gracias, muchachos Nos sentimos solos Al fin de año Un grito Ahí está Mira, cardenales Jefes de Kansas City Patriotas Bills Titanes Y también estaba Bueno, pues ya lo veíamos Cincinnati Del lado de la americana En la nacional Oye Los que están hasta el momento Los carneros de Los Ángeles Los bucaneros de Tampa Los vaqueros de Dallas Y los empacadores de Green Bay Y ahora que se va a ir Big Ben ¿Quién se va a quedar en su lugar? No sé No sé si vayan a traer a alguien Porque mira, por ejemplo Nuestro amigo Julio Agama Dice Russell Wilson será el nuevo coreback De los Steelers Se habla de Russell Wilson Ya incluso también se hablaba De que está teniendo Sus últimos partidos Habrá que esperar Porque por ejemplo Cuando se fue Tom Brady De Los Patriotas Que se llevaron a Cam Newton Dice No, un gran relevo Para cubrir a Tom Brady Y le fue pésimo A Cam Newton Tanto que ya regresó A las Panteras de Carolina Sí, definitivamente Saludos también A nuestro amigo Adrián HD Que está ahorita en el gimnasio Compadre, tú Échale ganas con todo Ah, me va a estar Dijo saludos De los que duran dos días Ay, ¿qué tiene? No le quites de esperar Y luego Y nada más va para la foto Él está en el gym ¿Dónde estás tú, mijo? Trabajando Y él está en el gym Porque los gráficos Ya no se los damos A que los haga Para que tenga chance De ir al gym Qué mala persona eres Qué mala persona Déjalo Déjalo Un abrazo Pero bueno Seguimos invitándolos A todos ustedes Oye, ahorita En los comentarios Cuando dijiste El de Jimmy Garopolo Que lo único Es que está bien guapo Dije, no, a ver Pues tú una muchachona No, no Chuy March Dice Garopolo es muy guapo Mi corazón es 49ers Aquí dice Pero pues hasta ahí Y tiene razón Tiene razón No lo puedo juzgar Dije, no, es una muchachona La que puso eso En esta temporada Mi Jimmy G Y pues lamentablemente Me lo han lastimado demasiado Ah, es de cristal O qué Es de cristal Si nomás lo toco así ¡Ay! ¡Ay! Aaron Rodgers era igual Pero pues esta temporada No se lesionó Que le pase la receta A ver si tomó Estos cuernos tan largos A ver si duran mano No te vayan a confundir Con basura Y de repente te tiran Pero pues bueno Esperemos y aguantes Vara Esperemos nomás ¿Qué más tenemos? Tenemos Primero invitar Espérate, espérate Primero invitar a la gente Que siga compartiéndonos En redes sociales Gracias por estar con nosotros Si ustedes se creyeron La broma de la semana pasada Pues era nomás una broma Para mi compi Pero Este, aquí estamos Firmes A pie de cañón Compártanos No se ha conectado Porque dijeron No se quedaron Hasta el final del programa Y pensaron que no Míralo y mamá Míralo y mamá Bien preocupada Oye mija ¿Cómo que el programa Se va a acabar? Y yo Mamá, eso Pero hasta lloraste Linda Eso Me das miedo Me das miedo De veras Le enseñé también El video a mi novio Por si tenías algún pendiente No, tu novio Ya sabe lo que va Ya sabe lo que le tiene No, ya saben Lo que está mal La dramática Y todo Bueno Así no te van a entregar Anillo nunca Bueno, ¿con qué vamos entonces? Vamos a ver Lo que sucedió Con Antonio Brown ¿Qué pasa Linda Con los jugadores De NFL Con los jugadores De fútbol americano Que de repente Se les salta un tornillo Les bota la canica Espérate, espérate Pero no generalices No todos ¿No se acuerda? Pero muchos Mencióneme Un antecedente O bueno Antonio Brown ¿Cómo le fue en Raiders? A Antonio Brown ¿Para abajo? ¿Qué Antonio Brown? ¿Eh? Dime uno Un jugador Antes que Antonio Brown Que también haya tenido Algo así Antes de que te vayas a ir Con este Hay muchos jugadores Que terminan Presos Por problemas Que se pelean Con la policía Porque los detienen En la vía pública Que golpearon A la esposa Violencia doméstica Que asesinaron A alguien En el documental De Aaron Hernández O sea Son muchos jugadores De NFL Que ya no sé Hay una película No recuerdo Cómo se llama Pero sale Will Smith Está en la plataforma De Netflix Donde tratan El problema De los golpes Cómo llegan A afectar Los golpes Fuertes En la cabeza Por las conmociones Por las conmociones Cerebrales A los jugadores De fútbol americano Incluso más Que a los boxeadores Sí, definitivamente Y es que son unos golpes Brutales Los que se dan Precisamente en el juego Sobre todo Para los que están En esa posición Porque por ejemplo Tom Brady No tiene esa cantidad De golpes La cantidad Porque sí recibe Sí recibe Los corebacks Todavía podemos salvarlos Un poco en ese aspecto Pero Pues al final de las cuentas Parece que a Antonio Brown Le salió caro Su chistecito Pero todavía no se dice Por qué, ¿verdad? O sea, nada más De repente Creo que hubo Como una pequeña discusión Porque él está lesionado Y no quería seguir jugando Y algo le dijeron Ahí al entrenador En jefe Que órale vas Y siempre no Y siempre sí Y a Chuchita la bolsearon Y bueno, en fin Totalmente Él se encabritó O bueno Se molestó Se quitó el jersey Lo avienta Se quita los guantes Se quita la camisa Lo avienta los aficionados Se quita el otro guante También lo avienta Con los aficionados Y parte de la tribuna Que se encontraba En el otro exterior Pues con ellos Va y celebra Y después se va al túnel ¿Sabes? Pero luego después de ahí Sí, le aplauden Pero no sé Si como por vergüenza ajena ¿Sabes? De que sabes que no queremos Absolutamente nada Que está fuera de la institución Y el jugador Pues lamentablemente Tuvo que regresarse a su casa Pidiendo un automóvil De aplicación O sea, literal Estaba fuera Con su maletita Y ya fuera El estadio esperando Vámonos Ni siquiera se esperaron A que terminara el partido Como para poder hablar con él O sea, fue como en el momento No, la conferencia salió Se acabó Tom Brady Y también el head coach A decir ¿Saben qué? Fue su último partido Como bucanero Y ya Adiós Así de fácil y sencillo Se resuelven las cosas Que ojo Le va a salir caro Ese caprichito O ese ¿Cómo se dice? Ese berrinchito Porque también en bonos O sea, por lo que él tenía De contrato Pues cerca de un millón de dólares Estaría perdiendo Por las dos marcas Que le faltaron Pues completar en la temporada Para poder ganarse ese dinero Pero A ver ¿Y a ver quién lo contrata? ¿Tú crees sinceramente Que va a haber otro equipo Interesado en su servicio? Es que es muy bueno Deportivamente es muy bueno Es un excelente receptor El problema es La actitud La disciplina O sea Ha salido mal De Raiders Salió mal De Steelers Y ahora pues con tampa Parecía que empezaba A sentar cabeza Y te divina con esta cosa Que dices Bueno Es Es Antonio Brown No se puede Tampoco Causar gran asombro De verlo Imagínate que nosotros En la Liga MX Tuviéramos así Personajes como de este tamaño De que ¿Sabes qué? Ahí me quito el uniforme Y me voy y así Digo, no hemos llegado A ese grado No, pero hay uno muy cercano ¿Sabes qué? Pero si hay unas indisciplinas Que tienen los muchachos Que ¡Ah, hijo! Ángel Reina Es de esos jugadores Que de repente Medio se chisqueaba Ángel Reina Sí En los entrenamientos De repente Yo me acuerdo De Chupete Suazo En su momento Cuando estuvo Creo que Buse Así al frente del club Con Toluca En semifinal 2009 Que se encararon Con Chupete Buse con Chupete Y con Osvaldito En el mismo día O sea, pero no No ha llegado al grado De que ¡Ah, me quito el uniforme! Y le aviento la Mauser Y ta, ta, ta Mira, lo de Ángel Reina Fue en un clásico Lo de Ángel Reina Fue en un clásico Lo meten a jugar Estaba en la banca Lo meten a jugar Y no hace lo que le pide el entrenador Y dicen que después Mira, un caso reciente de indisciplina Orozca 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 Ay, Spiderman ¡Qué bruta! Ay, mana Yonatan Rebusco Lo encaró Y le recimbió Yoní, digo Yoní Jonathan, te mandamos un abrazo Este Confianzudo Confianzudo Este muchacho Oye, casos más recientes de indisciplina El de Carlos Salcedo También Y el de Rodolfo Pizarro Que ¡Oh, sorpresa! Acaba de llegar De nueva cuenta Al club de rayados De Monterrey Sí, que rayados ya por lo menos Ya tiene dos refuerzos, ¿no? En el caso de Luis Rojo ¿Pero por qué lo dices así, carnal? Así como No, pues rayados Por lo menos ya tiene dos refuerzos Y como que se te van cayendo los sombras Como que no estás contento ¿No estás contento con los refuerzos del club? Sí Digo, te pregunto a ti Porque sé que eres súper rayados Y de hueso colorado Hola, hola No, me agradan Me agradan los refuerzos sobre todo No, no lo digas por compromiso No Ah, ¿tienes miedo? No, ¿por qué? No, no Yo Así que me enoje No, no Puras mamufadas Digo Porque el hecho de que Luis Romo Venga como moneda de cambio Quitarles a Charlie Definitivamente fue un dolor Para todos los rayados Y no solamente a Charlie Sino Al club de rayados A los aficionados Y a todos en general Ya llegó Luis Romo Ya estuvo en la Sultana del Norte Así lo recibieron Entre los medios de comunicación Qué bonita barbilla tiene mi compadre Se le ve la manzanita Y toda la cosa Es que fue Pero entre empujones En pleno año nuevo, ¿eh? Entre empujones Y entre Hay varios crudos ahí No voy a decir nombres Para no tener más raza Pero no me olían Hijo de eso Venían directo de la fiesta Es que llegó el primero de enero, linda ¿A quién se le ocurre? Primero de enero No, no, no Pues al club ¿A quién más? Porque ellos no escogen la fecha, ¿cierto? No, pues es que ya el torneo Pues está por arrancar Tienen que reportar cuanto antes Entonces Llegó Luis Romo En silencio Y no quiso declarar mucho Solamente lo que pudo Declarar de su camino De la terminal A la camioneta Que lo esperaba Del Club de Fuerte de Monterrey Y este es Rodolfo Pizarro Que llegó vía terrestre Sí, llegó vía terrestre Y llegó a hacer directamente Exámenes físicos y médicos Ahí está, míralo No manches Qué diferente está Tiene el pelo más largo Su mami sí que se lo cuida No, y luego llegó con tu perro Con su mascota ¿Sí lo viste? Oye Estaban haciendo memes y todo Que por cierto A mí se me hace una falta de respeto Ponerle la playera del club al que vas Al perro, carnal Ay, ¿por qué? No seas dramática Yo digo, yo digo A ver, es como ¿Por qué falta de respeto? Es como si yo Trajera a Balto O a Misha Aquí conmigo Y le pusiera la playera de Ciber TV ¿Sabes qué? Va a salir mi patrón Y me va a decir ¿Cómo chingar? ¿Tú me vas a decir? ¿Es que no? Claro que sí Venden jerseys para mascotas ¿Cuántas veces no has visto La que se toman la foto así Todos con jersey La familia ¿Esa es una jersey de mascota? A ver, la gente que me está viendo ¿Esa es una jersey de mascota? Me retracto de lo que digo entonces Por supuesto Retráctate Me trago mis palabras Y esa que estaba ahí Es una jersey Es una jersey de mascota Porque mucha gente Que tú se la pongas a tu carro Ahí en el respaldo De tu bronca En el asiento Del bocho Esa es tu bronca Pero a los animales No, pues es que sí Así debe ser No sé A mí se me hizo De muy mal gusto La mascota es como parte De la familia Y para que se sienta Dentro del núcleo familiar ¿Te parece chido? ¿A ti sí te gustó? Sí ¿Por qué no? Aparte ¿Qué es la mascota de rayados? Un perro Ahí está Vuelve el perro arrepentido Si el perro vaca Lo trae en los partidos Que no lo puedo traer El perro de pisano Seguro Claro Te estoy diciendo ¿Ves? Bueno Y se fue Charlie También Se fue Charlie Llegó Ay mi Charlie Se fue Charlie Dejó un legado importante En el equipo de los rayados De Monterrey No quería irse No le quedó de otra Fue la opinión De el propio jugador De que dijo Bueno Pues no me queda de otra Me tengo que ir Y ahí estuvimos también En el equipo de Ciber TV En la salida De Charlie Rodríguez Que creo que Antes de irse A Ciudad de México Tuvo una reunión ¿No? Con su familia Con sus seres queridos No se llevó a la familia Y le va a la novia Se la llevó a la Ciudad de México ¿Y ella es la mamá? La que está de rojo La mamá El papá El hermano Y va a toda la familia Pues como no mijo Que se te vaya un huerco Pues claro Porque déjame decirte una cosa Yo no sé Si mi pecho no es bodega Y ustedes no están Para saberlo Y yo pero si para contarlo Charlie es niño de casa Charlie vive con sus papás Bueno vivía Porque ya se fue a Ciudad de México Pero vivía con sus papás Y todo el rollo Entonces pues obviamente Que no es la primera vez Que sale de casa Ya acuérdate que se fue a España Estuvo allá en España Jugando Y por eso llegó Con una calidad impresionante Ya Luisito Pérez Lo pulió bastante bien Vamos a escuchar lo poco Que habló Charlie Rodríguez A su salida Pues no estás diciendo Que no habló Vamos a escuchar Que dijo No puedo hablar Eso fue lo que nos Pautó el productor Porque después llegó ¿Qué dijo que dijo? No pues dijo que estaba feliz De llegar a un club importante Le preguntaron Oye fue una edición difícil Sí muy difícil Pero pues bueno Llegó también a querer ser campeón Viene el año mundialista No se le puede ir al mundial Es de los elegidos por el Tata Y pues un torneo De bueno a regular que tenga Yo creo que le alcanza Para colarse al mundial Bueno mi Charlie Pues te deseamos lo mejor Este pasa un año excelente Que futbolísticamente Lo desfidieron Tiene mucha gente Que lo quiere a Charlie Claro Es lo que te decía Hicieron una pequeña reunión Él también tuvo la oportunidad De estar con sus amigos Estuvo con sus familiares cercanos Mira ahí estamos viendo A la novia Y a los papás de Charlie Y por supuesto A los hermanos Qué bonito Qué bonito Vivir ese tipo De momentos especiales Digo a nadie le gusta Que los hijos se les vayan ¿Verdad? Yo no tengo hijos ¿Por qué tiran los palomitos? Yo no tengo hijos Pero me imagino Que sí Ha de ser muy difícil Desprenderte Pues de alguien Con el que estás todo el tiempo Sí digo Al fin de cuentas Si el sueño de Charlie Si se hizo irse a Europa No y laboralmente Es más difícil Más bien Profesionalmente hablando Va a crecer Va a crecer más Y se va a foguear más Y va a tener la oportunidad De crecer en un equipo Como lo es la máquina cementera Sí Y ojalá que Que el contrato Lo haya arreglado bien Que gane más Y Charlie Nos invitas a la boda hermano Nos invitas No te preocupes Si es aquí en Monterrey Vaya en Ciudad de México Está bien enamorado Mi Charlie Ay pues que bueno Que bueno Felicidades por él No que bueno ¿Pero crees que lo digo con envidia? Te escurre Te escurre lo que acabas de decir Envidia ¿Pero crees que tengo envidia? No hombre Al contrario Al contrario Admiro a los que están enamorados De veras Los admiro Porque algún momento Puede cambiar ¿Verdad? Ya mejor no digo Sígueme carnal Voy tomando agua No pues es que me quedé Me quedé filosofando un poco En el tema del amor No hombre Estás como Bob Esponja No es que me ¿Con qué vamos? Ah con saludos A ver la gente Con la raza Está ahí comentando Linda Pues eso Que están muy pendientes del programa Y dice por ahí Juan Pablo Mireles Ay lindita Pues ya ves que existe un perro vaca Pues ¿Ves? Lo que te acabo de decir No sabía Ese Brown se fue como Se fue Pizarro de Monterrey Y luego Vuelve como el perro arrepentido Con su mirada tan tierna Con el hocico partido Y la cola entre las Eso no venía Lo agregaste Lo agregaste Los movimientos Los movimientos Porque aquí está escrito Es que ese es el chavo del ocho Vuelve el perro arrepentido Oye Oigo El tema del COVID Otra vez Vamos a volver al tema Que comenzamos Con el que iniciamos En un principio La cosa está complicada Qué gacho carnal Qué gacho No hombre Pinta tu raya con cómics Digo no te creas Esa es su conversión Apúntale otro Ya lleva tres Lleva tres Tú llevas el de Netflix Y ya lo repetiste Otro Son cuatro ya Y mejor Córrela Porque si no Con Linda aquí Va a terminar pagando de más ¿Cómo te gusta andar hablando de marcas Y no pudiste decir ¿Cuál es la casa de los Steelers? ¿Ves? No la dije Por lo mismo Por lo mismo Porque es la marca De unos aderezos Ay no De la mayonesa Pedrito Sola ¿Aderezos? ¿La mayonesa qué es? Oye bueno ¿La mostaza qué es? Aderezo Es lamentable que estemos repitiendo Pues prácticamente Lo que vivimos En el pasado año 2020 Cuando recién comenzaba La pandemia del COVID-19 Ya tenemos un poquito De conocimiento Respecto a cómo Se comporta el virus Pero pues es imposible Poder eliminarlo Al 100% De nueva cuenta Con esta nueva variante Del Omicron Los equipos De la Liga MX Se ven afectados Otra vez Porque ya son muchos Los casos positivos Que se han dado a conocer A través de las diferentes Redes sociales Y sobre todo De cada uno De los clubes Las Águilas de la América Hace menos de 40 minutos Acaban de publicar Que Paco Memo Choa Y tres compañeros más También están infectados De COVID-19 Que dieron positivo Exactamente Toluca también tiene ¿Cuántos tiene Toluca? Como 10 casos Toluca tiene 10 casos positivos Tigres tiene 7 Y estamos a esperar De recibir todavía Restos de resultados Que podrían ser 9 en total Rayados tiene 4 Rayados tiene 4 Y si le seguimos En la lista Le aseguro que vamos a dar Todavía con casos Mucho más propensos Ya la mayoría Está tomando cartas En el asunto Eso es una realidad Cada uno de los cuerpos Médicos De los respectivos clubes Están tomando cartas Y ya los aislaron Pues obviamente Para tenerlos protegidos Y también pues Para salvaguardar Al resto de sus compañeros De la institución Pero esto no se va a terminar Ahorita Por lo visto Vamos a volver A incrementar otra vez Todo O sea vamos a tener Que volver a seguir Con los protocolos estrictos De reducir los aforos En los estadios Que por cierto Ya habíamos reducido ¿Cierto? Del 90 creo que bajó Al 70 aquí en el estado Nuevo León Así es Y todavía puede ir bajando más Porque incluso El club de fútbol Monterrey Anunció que ya no va a vender Los abonos que tenía La venta libre Porque las cosas Todavía pueden empeorar Todo está en nosotros Así que hay que cuidarnos Hay que usar cubrebocas Hay que mantener La sana distancia Y siempre tener Un gel antibacterial En la mano Vamos a hacer un recuento De lo que ha pasado En el fútbol regio Con los casos De COVID-19 Luego del periodo Vacacional decembrino Y la presencia De la variante Omicron En Nuevo León Los contagios Por COVID-19 Siguen en aumento En el campamento Rayado Se informó Que el naturalizado Mexicano Rogelio Funes Mori Y Celso Ortiz Arrojaron resultados Positivos Estos dos Se unen A los jugadores Luis Mochis Cárdenas Y César Ramos Además del portero Argentino Esteban Andrada Quien ya habría Presentado Un test De antígenos Negativo Por lo que Se someterá A uno PCR Para asegurar Esta información En Tigres La situación No pinta nada bien Ya que habría Una gran cantidad De contagios Entre los jugadores Los deportistas Con posibles contagios Serían Juan Sánchez Purata Adrián Garza Alan Flores Jesús Dueñas Hugo Ayala Nahuel Guzmán Juan Pablo Bigón Javier Aquino Y Florian Tauvin A esta lista Se sumarían Carlos Salcedo Y Carlos González Quienes se encuentran Aislados Asimismo Se informó Que Jesús Angulo Ya dio negativo A su prueba De antígenos Pero aún No se integra A los entrenamientos Mientras tanto En la Liga Femenil Se anunció A través De sus redes sociales Que el partido Inaugural Entre Rayadas Y Gallos Femenil Será reprogramado Para el 21 de febrero Por los casos Presentados En el equipo Regio Este virus Ya también Le sacó La tarjeta amarilla Al argentino Leo Messi Estrella del París Saint Germain El equipo Informó Mediante un comunicado La baja de Leo Además de los futbolistas Juan Bernat Sergio Rico Y Nathan Vituzamala Con información De Diego Martínez Para desde la barra Daniel Rodríguez Gracias a nuestro amigo Daniel Que nos da la información Y la verdad Es que si se pone Preocupante el tema No solamente En el fútbol local Sino también En el fútbol internacional Porque no son los únicos Digo ya ahorita La lista ha incrementado Y los protocolos También siguen incrementándose Pues para poder Estar todos Salos y salvos Seguramente Los protocolos Y la reglamentación Se tendrá que ir Modificando sobre la marcha Porque qué casos Van a Qué va a suceder Ya El ajuste de calendario No se puede dar Para estar a plaza Y a plaza Eso es lo que te iba a decir Justamente Este 2022 Viene para El fútbol mexicano Viene muy apretado Por todos los torneos Que están en curso Ahora El tema es ese Qué va a pasar Si se llegan a suspender Algunos partidos O si llegan a reprogramarse Para otra fecha O sea Cómo va a ser el panorama Para más adelante Porque pues realmente El tiempo no te da Entonces el clausura 2022 Que va a durar todo el año No, no, no No puede O cómo sería el asunto No puede Mira en España Lo que están haciendo es No van a suspender Ninguna jornada Ni se va a aplazar Ni mover de fecha Por ejemplo El Barcelona Tenía 14 casos positivos Sí, claro Y lo único que les permite La liga es Subir jugadores De las categorías inferiores Registrarlos para el partido Y jugártela con chavitos Y aún así Barcelona ganó su partido Y algo similar Es lo que puede llegar A pasar acá en la liga MX Ojo también Decías tú De las competencias múltiples Que hay dentro El fútbol mexicano Además de la liga Por ejemplo Está la Conca Champions Sí, claro Donde hay cuatro equipos mexicanos Que estarán peleando un boleto Por el campeonato Rayado se va Al mundial de clubes Y para que puedan viajar Los jugadores Tienen que presentar Una prueba negativa Una prueba PCR negativa Imagínate que una semana Antes de viajar Salgan casos positivos O sea Monterrey tiene que tomar Verdaderamente cartas En el asunto ¿Y qué pasa? ¿Se bajan del barco? O sea, ¿no compiten? Si salen negativos ¿No van? No, van con los que tienen Mientras 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 que Porque había Había algunos equipos Que anteriormente Por ejemplo El año pasado Decidieron mejor Ajá Decidieron mejor No participar Porque pues tenían Muchos contagiados Y el torneo El torneo en sí No se va a suspender Ya se invirtió la lana Ya está todo La cuestión De la mercadotecnia Entonces no se puede Cancelar el torneo Habrá equipos Que se bajen Del barco Del último momento Y otros Que pues vayan Con los jugadores Que tengan disponibles Porque mientras Tengan un caso positivo No pueden Viajar Hasta que presenten Su prueba PCR negativa Y por ejemplo El caso de Rayados Que hubo un brote Con los tres porteros Ahora Rogelio Funes Mori Como lo mencionaba Dani En la nota El caso de Celso Y por ahí Vamos a ver Cuántos más acumulan Porque convivieron Celso y Rogelio Con algunos otros compañeros Que ahora ya se hicieron Las pruebas Y hay que esperar Resultados No y es de tiempo Finalmente es de tiempo Porque no puedes Hacerle una prueba De un día para otro A todos O sea tienes que esperarte Cuatro o cinco días A que se incube Primero en la variante Y luego ahora sí Ya realizar las pruebas Correspondientes Entonces eso ya te mató Cuatro o cinco días De trabajo Y luego súmale Si te llega a salir positivo Quitar los otros siete días Y así sucesivamente Irlo prolongando Pero bueno Por lo pronto La jornada uno Comienza ya El jueves De esta semana Así estaremos abriendo Precisamente El clausura 2022 Donde justamente El equipo de San Luis Va a estar enfrentándose Al Pachuca En punto de las 21 horas Como lo vemos Ahí en pantalla El día de Reyes Partiendo Rosquita Y viendo el juego Tu camión va a estar jugando Contra el Necaxa El día siete A las siete de la noche El equipo de Puebla Se va a enfrentar A las águilas del América A las 21 horas En ese mismo día El día ocho Que ya viene siendo Justamente el partido Donde Rayados Estaría recibiendo A los gallos blancos Del Querétaro Ay van a jugar Con la misma playera Que los gallos No no se puede Ah bueno Menos mal Si no Puro gallerío Ahí abajo Entre gallinos y pin Azul y negro A las cinco de la tarde El juego A las cinco Oye que raro Porque a las cinco Rayados Nunca juega a las cinco Menos de local Juegan dos Tres partidos A las cinco Y los demás A las siete Y nueve Varían mucho Y de repente A las once Y a veces en domingo No a las once No hay juegos O el más tarde Es a las nueve Bueno muy bien Y luego Es especial para ser carnita A veces el de Rayados Querétaro Y luego te ligas Al de Santos Tigres Si es que se juega Exactamente Y luego Cruz Azul Se va a enfrentar A los cholos de Tijuana Con la contratación De Renato Ibarra Puma se va a enfrentar Al equipo De los choriceros Del Toluca Efectivamente Las chivas rayadas Del Guadalajara Que se van a enfrentar Al equipo de Mazatlán Que también tiene Refuerzos internacionales Y el León Que se va a enfrentar Al actual campeón Ay que bonito se oye Atlas El día nueve A las nueve de la noche Ah es verdad El mismo panorama La final Oye y el equipo La revancha Que no se reforzó con nadie Nada más vendió jugadores Bueno Pumas apenas Acaba de hacer oficial Que se fue Algunos de sus jugadores Por eso si Soltó como dos o tres Y ya Pero no se reforzó Y no contrató nada No hombre Es el único equipo De la liga así verdad Creo yo que si Hasta donde yo recuerde Es el único Que no ha contratado nada Absolutamente Nada No En fin A ver Nosotros seguimos pendientes De las redes sociales Aquí los estoy viendo muchachos Por cierto Aquí estoy saludando a la raza Saludamos con gusto A nuestro amigo Celso Art Perales Martínez Dice Buenas noches Primer martes del año Del 2022 Es el primer martes Ah porque el otro fue 28 de diciembre Si cierto Y mañana va a ser El primer miércoles Si cierto Y pasado el primer jueves Si cierto Y el lunes es Monday Night El lunes Normalmente cae el lunes Los Monday Night Saludos a nuestro amigo Romy García Que también Ah es tu mamá Mi mamá Nuestra amiga Romy Como estas señora Romy Que gusto saludarla En esta noche Tan bonita Saludos también a Sophie Que ahí está pendiente Saludos a Juan Ovalle Dice Rafa Martínez Ánimo Pues ando de ánimo No se nota Que ando bien animoso Pues parece Parece que Arrastrando la coija Ando arrastrando las fiestas Todavía es de Navidad De Año Nuevo Híjole hermano Y los que andan con todo Arrastrando No arrastrando Arrasando Son los sultanes ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Tus sultanes Cambien al manager Solución hecha Y derecha Llegó Roberto Kelly Al frente Y vámonos Ricky Pero aquí estamos en la Liga Mexicana Del Pacífico Este es el Pacífico Ahora se estarán enfrentando Al equipo Eliminaron a Hermosillo Que Hermosillo era Quien había eliminado A Sultana En la temporada pasada Y ahora estarán enfrentando A los charros Van contra todo Pronóstico Los sultanes Mañana Mañana estaremos viendo A los sultanes de Monterrey Abriendo Mira Mi amigo González Ahí Ay que padre A ganar 4 de 7 Vamos a ver si no se aprieta Normalmente estos juegos Como ya son semifinales Siempre terminan siendo Un agasajo Se van a 6 juegos 7 juegos En caso de ser necesarios Uy Se ponen bien duros Y luego después Cállate los ojos Que no se vayan A extra innings Porque cállate El MVP sale bien tarde Oye La temporada pasada En el Pacífico Como le fue a Sultanes Linda También llegaron A semifinales No recuerdo La verdad Llegaron a semifinales También Y creo que en semifinales Los eliminó Naranjeros de Hermosillo Entonces tienen Esta gran oportunidad Ya sacaron la revancha Eliminando a Hermosillo Y ahora buscarán En 7 juegos O ganar 4 de 7 Llegar a la final Del Pacífico Que será la primera vez En la historia Y buscar su primer Campeonato en esta liga ¿Ya viste qué hora es? ¿Me estás presumiendo Tu reloj? No hombre Es una versión viejita ¿Ya viste qué hora es? No, ¿qué hora es? La hora de la chisme ¡La hora del chisme! ¡Vámonos! Mi sección favorita La que le gusta a usted Tenemos re harta tela De donde cortar Esta es la sección Que todos prefieren ¡Pum! En vez de deciros Chismeando debería decir Chismeando en las redes Pues es lo mismo Son sinónimos Bueno, vámonos rápidamente Con lo que nos encontramos En las redes sociales Debería en esta sección De traernos así Un esmalte ¡Ay, sí! Y estar así ¡Qué hermosa! Me encanta Limándonos las uñas A ver, y luego ¡Qué mal! Me encantas No hombre, un chal Un chal ¿Qué opinas? Nos ponemos un chal Yo tejiendo Tú pintándote las uñas Y tomando un cafecito Y tú té Con el dedo así Un chal Porque mira Haz de cuenta que no estamos Pero sí estamos Y estamos más Que todo lo demás Así es que nos vamos A transportar en este momento Hasta una función De lucha libre En donde lamentablemente ¡Se les fue la luz! Peque dijo Ya no se hizo La lucha libre Nomás escuchaba Los guamazos ¡Ándele! 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 ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pierrotazo! ¡Pierrotazo! Y así Y entonces dijeron Los demás Vamos a ayudarles Y prendieron Todas las luces De los celulares ¡Ándele Ricky! Mira La gente Apoyando ahí Para la luz Oye Qué mal Por los organizadores Ahí está Blue Demon Junior ¿Verdad? No vaya usted a pensar Que fue lo mismo Que pasó Cuando Rayaz Quedó campeonada Y acá en el estadio Les cortaron Allá fue Drede Allá fue Drede Aquí no Mira Chico y compañía No la verdad es que Qué bueno Porque era una buena Función Quitándole la máscara A Chico ¿Al símbolo? Al símbolo No te creas Psycho Psycho No te creas ¿De cuándo? Blue Demon Junior Son La lucha mexicana La lucha libre mexicana Ha venido un poquito a menos Y como que quiere Empezar Pues es que normalmente Son eventos que necesitan De la gente presencial Ese espectáculo Se disfruta Estando ahí Mira Echando palomita Y gritando ahí Gritando ¡Ándale! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Pum! ¡Pierrotazo! Así como está Linda Gritando Así está la gente Si usted nunca ha ido a la lucha Libre Le recomiendo que vaya Se avienta un La verdad Un reban impresionante Con la gente Que se sienta En las primeras tres filas Es todo un ritual de desestrés Usted sale pura y sana Así Todos los problemas Que tenía cargados Ya los aventó ahí ¿Quién sabe a quién maldijo? ¿Quién sabe a qué le dijo? ¿Qué? No se mortifique Usted nomás aviente Vámonos Y hace poco Hubo un evento espectacular Acá en Monterrey La Triplemanía Regia Ah, sí La gente asistió Llenó el inmueble Y esperemos que La lucha mexicana Empiece a resurgir Porque Pues ya incluso Están pintando Aviones Les están rotulando Con cosas De la lucha libre Y eso Pues qué bueno Porque es parte De nuestra cultura ¿No? Ahora te voy a presentar Amigo El baño perfecto Porque claro que existe Existe el baño perfecto ¡Clara de huevo! A ver Mira nomás Aquí te lo voy a poner A continuación ¿Ves? Es lo que te digo Es parte de nuestra cultura Hablando de la lucha libre Que te dé la bienvenida El santo El santo El cabernario Cuando te vas a inventar Un santo ¡Ah! Un santo purrón ¡Ja, ja, ja, ja! Mira el rayo Jalisco No, no Pura leyenda De la lucha libre No me quiero imaginar Entonces Oye, este es el baño El aeropuerto ¿Qué hay ahí? El baño del aeropuerto Pues es que este año ¡Es un fantasma! Este año también La Liga MX Hizo algo Algo especial Para los de la lucha libre Hicieron algunas playeras Conmemorativas La marca Charly Claro Eso lo cobran a Linda ¡Oh, qué la chinga! Sacó este ¿Todo quieres que pague yo? Puro billete Jerseys conmemorativos De la lucha libre mexicana También hay aviones Que traen Rotulada La lucha libre mexicana Ahí al santo Blue Demon y demás Oigan, pero Incluso en las terminales También pusieron En las paredes Lucha libre ¿Por qué no me pusieron El baño de las niñas? A lo mejor ahí estaban Las de la La Pimpinela O estaba la Pimpinela Y todos esos Claro, también Porque qué cómodo Que hubieran puesto La Pimpinela Ahí en los migitorios A la Pimpi No, la verdad Yo no hubiera No hubiera hecho El baño de ahí Mira, los rudos Y los técnicos Oye, qué padre Qué bonito Y espero que hayan ido Precisamente Cultura 100% ¿Me acuerdas de la Que yo tenía mi memorama De la lucha libre mexicana? No, estaba sensacional ¿Te acuerdas de los monitos De la lucha libre Que suenan así de plástico? Claro, esos monitos Que venían en el mercadito Van con mambo Van con mambo Que era la postura así Y el cuadrilátero Que era con ligas Ah, genial Estaban muy chidos Oye, bueno Vamos a transportarnos De aquí De donde estamos En la ciudad de Monterrey Nuevo León Hasta los Miami Señores Porque aunque usted No lo crea La fiesta se puso re buena Para cerrar el 2022 Y pues ya sabe Que uno es bien cusca ¿Verdad? Ah, sí Para cerrar el 2021 Y abrir el 2022 Pero como un es bien cusca Pues no se detiene Y anduvo buscando Hasta las piedras Hasta las piedras De la Virgen Y Nos topamos Con que Saúl El Canelo Álvarez Andaba de fiesta En un antro allá En la ciudad de Miami Pero ¿Con quién se topó? Con el campeón De la Pórmula 1 Ajá Huevito Mirá Me iba acariciando La pelona ¿Qué estaba diciendo? A ver, súbele Súbele patrón Yo te quiero cantar Mi vida Yo te quiero cantar Mi esposa Yo te quiero cantar Mi esposa Yo te quiero cantar María María Haciendo una cosa Que yo te quiero cantar Que se llama Que se llama Que no hubiera Me han dicho Que no me habrá nada Y ser un capricho Que no he realizado Y ser un... ¡Vamos! 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 Con mis tonterías ¿Cómo dice? Quiero una respuesta Y la quiero pronto No, me no van a correr Oye, no, como cantamos Igualito, es capaz que Facebook Detecte que, ah, estoy lanzando música Y nos estuve en la señal Entonces, mejor no Ojalá, ojalá Como que no se le entendía muy bien lo que decía Por eso la esposa no le... Oye, pues es que le dice, esposa Princesa María, lo que no querías Andabas haciendo la burra Pero ya sabías Oye, ya lo estamos adoptando como mexicano ¿A quién, a Max? Pues Max no andaba tan Pericles No, pero andaba en la fiesta con música mexicana Andaba en la fiesta Oye, es más, la fiesta estuvo a reventar Y pues obviamente Canelo puso como que esa Semillita de sensación y de sabor Por supuesto, porque empezaron a escuchar canciones De Luis Miguel, y claro que todo el antro Se prendió, no me explico Cómo se pudieron prender Porque las canciones que estaban escuchando No son las más Movidas de Luis Miguel, ¿sabes? Eran como las más melancólicas Y aún así el antro se explotó El restaurante donde estaban ahí explotó Pero... No me digas que nunca has escuchado Las canciones melancólicas De mis romances Luis Miguel 1 y 2 No, o sea, sí Con tu vasito de whisky en las rocas Así deprimido, sentado así, mira Discúlpame, uno es de rancho acá con la guama machín Por debajo de la mesa No, no me digas que nunca has hecho eso ¿Cómo, cómo, cómo? Por debajo de la mesa Cari sin cherrodilla Y debo Sorbo, sorbo ¿Ves cómo se prenden? No, pues GPI Aprendida entonces Es prendida dramática No, pues qué bárbaro Saludos a nuestros amigos que nos están viendo Amar y Amalia que está por ahí Saludos, feliz año, primo Saludos, prima Te mando un abrazo Y por supuesto estar pendiente de la transmisión Y bueno Lo que platicábamos hace ratito, señores El tema de las imágenes que se hicieron virales O que causaron mucho ruido en redes sociales Y mucha sensación Porque, pues, Rodolfo Pizarro anduvo cerca de ahí de Del gigante de acero Y traía su mascota Que por supuesto es una raza bastante extraña Digo, no la... ¿Pizarro o el perro? No, hombre, estoy diciendo de su mascota Pero lo que más llamó la atención Es que el perro traía la playera del equipo de rayados Que justamente hace rato lo platicábamos Y lo comentábamos por ahí Y pues bueno ¿Qué marca es el perro? Ahora, la gente que nos está viendo No tengo idea Se me hace que es un chau chau como los que salen pedigrí, ¿verdad? Que se la cobren a Rafa Oye, oye, ya párale Que se la cobren a Rafa No, ¿quién sabe? No sé, la verdad no sé Pero... Debe haber... Mira, Julio ahorita nos escribió Julio Agama Julio sabe de perros Que nos diga qué marca de perro es Chau chau Y modelo Sí, sí, sí es un chau chau Mira, aquí está Es una raza canina originalmente del norte de China Ah, viene de China Este perro China con China Pero ese chau chau que me enseñaste es café Este negro Bueno, pues es que hay raza albina Y este no vino Se quedó No llegó a la repartición de los colores Con su playera de los rayados Y bueno Oye, que Pizarro también ya se puso la playera Y dio declaraciones y toda la cosa ¿Ah, sí? Claro ¿Qué dijo? Dijo el muchacho Dijo, ya sé que dicen que las segundas partes no son buenas Pero esta va a ser mejor que la primera Ah, la muy ¿Pero antes de eso se despidió primero de Miami o no? Se despidió de Miami Y ya le contestaba por ahí Rogelio Funesmoy Y le dijo, ya vente, güey Dorlan Pavón le escribió también Hector Moreno O sea, en pocas palabras, haces mucho pedo, le dijeron Sí, es que mira, fíjate, lo quieren mucho a Rodolfo Pizarro Es que pone el ambiente en el vestidor Pizarro Ah, y él va a llegar a desplazar a mi compi El Chanclas Blancas Ah, claro, a Gallardo A Gallardo Pues Gallardo ya casi se estaba yendo de rellados Ah, la voz Tuvo la oportunidad de quedarse Pero mira, ahí les pidieron No, hombre Gallardo ha estado ausente de redes Hector Moreno Como que ya agarró la onda O anda desvelado todavía de tanta fiesta Pues es que, oye, no, ¿cuál tanta fiesta? Ser papá es complicado Pega, pega Ajá, y pues me supongo que las desveladas son más Porque pues el huerco no se duerme, ¿verdad? Pues a ver si ya con eso le baja tantito a las redes Porque andaba con... Ay, déjalo, hombre Tiene súper buena vibra ¿Qué te congoja? Que por andar ahí después no se... No rinde la cancha Déjalo Es lo que dice la gente Déjalo, hombre Y el que trae todo el ritmo Ah, oye, prendió el jaripeo Mi compadre, el Orbelín Pineda No, si se ve que le encanta el guato Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Con cloreta, pepitoria, cacahuate, rámaras aztecas De chocolate Quiero crear los pasos, linda No me salen ¿Cómo le hace? A ver, otra vez, póngalo Ponla, ahí va Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Súchala, súchala No, me muevo, llevo las calenas mejor Como se leen Era, uh, uh No, no Muy bien, mi Orbelín Muy bien Oye, pero ¿sabes el origen de este baile? ¿Sí lo sabes? No O sea, a Orbelín le gusta mucho la fiesta brava El rodeo, los toros y todo eso Pues está en un jaripeo, ¿no? Ajá, y de ahí lo sacó De Chavita Silva Un matador de toros Que así bailaba En el jaripeo Y pues él lo baila en homenaje A mí también me gusta mucho eso ¿Sí? Pero no baila así, bueno No, no, digo Los toreros que he visto Ninguno baila, ¿sabes? O sea, nada más es como que Pero esa Chavita Silva así Chavita Silva así Y Orbelín Con el estilazo Imitó sus pasos Y ya El traje de luces Ay, qué bonito Con todo y pilas Ay, ni me digas, güey Nos van a cerrar la plaza Con todo y pilas incluido Ay, ¿qué te fijas tú, mijo? No, pues ¿No traes conexión? Mira Pues es que si es traje de luces Me imagino que le trae pilas Las luces No, hombre ¿No traerás extensión por ahí? No, fíjate Fíjate Bueno Fíjate que no Saludamos a la raza Por supuesto Gracias por acompañarnos En esta sección ¿Qué fue? ¿Qué? Ya Perfil normal Perfil normal ¿Tienes ahí mensajes? Sí, tu prima Te está mandando saludos Dice No era marca, primo Es raza Ah, bueno Pues es lo mismo Marca, modelo Raza y pedigrí Córale, córale a él No, pero yo hablo Del pedigrí del perro Ney puso ¿Qué marca perro? ¿Qué? No, perdón No ¿Qué raza de perro era? Chau, chau Es que no te creo Con todo el que me enseñaste fotos Oh, que la ching Bueno, ándale Ya estoy como un genio de ver ¿Cuánto vale? A ver, a ver Googlele cuánto vale un chau chau A ver Precio A ver Hagan sus apuestas ¿Vale más que el abrigo de Guiñac? ¿Sí o no? ¿Cuánto costaba el abrigo de Guiñac? Como 100 mil pesos Algo así A ver Precio Hombre, te tardas un chorro Es que me salen muchos anuncios Espérame ¿No quieres? No tienes el de sin anuncios Inviertele, hija Inviertele Dice ¿El cachorro? Dice Siempre Digo que depende de dónde La pregunta En España se encuentran cachorros Desde 200 a 600 euros En particular 7 mil Vale Un chau chau Aquí está En tienda los consigues En 1,500 Y hasta 2,200 euros Que pueden costar Un cachorro de un criadero A veces Incluso 200 Espérate 2,200 ¿En cuánto está el euro? Como en 25 pesos ¿Cuánto está? 2,200 Por 25 No está caro 55 mil pesos Nada, panahue Para Está mucho más caro el perro Que el traje El saco que traía mi compadre Ande pierna No Ay, nomás la dejo El de Guiñac valía ¿Cuánto? 100 mil pesos Y la que es soporte Oila, oila No, pero Es un perrito Que está accesible No le digan No le diga No le diga No le diga, patrón Vámonos ya ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Puro sueño Traemos nosotros Vámonos, gala, chicas Vámonos Suéltame la canción Mi Riqui Suéltame la canción Que tenga excelente noche Suéltame una canción La que sea No hay O si quieres te digo ¿Qué canción quiero? Talaria es la mejor Quiero sentir tu cuerpo Conte todo el mío Vámonos ya Que taladito Vámonos 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 Vámonos